Buenas tardes, hermanos, vamos a iniciar el servicio, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, venimos delante de ti en esta hora, Señor, a darte gracias por un nuevo día, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das para venir a glorificar tu nombre, para venir a aprender de ti, Padre. Y este servicio, Padre, es un servicio especial debido a que estamos recordando, Dios mío, tu nacimiento, tu venida a esta tierra, Padre Santo. Esa esperanza, Señor, que resplandeció cuando ese pequeño bebé lloró, Señor de Gloria, en ese hermoso día, vino la salvación a nuestros corazones, Padre Santo. Gracias, Dios mío, en este día celebramos tu nacimiento, Señor, y te pedimos, Padre, que resplandezcas tú en nuestros corazones, Padre, y que nosotros podamos vivir fielmente para ti, Señor. Ahorco muchas, Padre, pero manteniéndonos por ti, Señor. Padre, pues, te pedimos que traigas con bien a los que vienen en el camino, Padre, que se vengan a regocijar con nosotros, Dios mío. Y, Señor, te pedimos que seas tomando control de todo en esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Con sus palmas, a ver, con sus palmas. Con sus palmas, a ver, con sus palmas. Pasan los tiempos, cada corazón, la ciudad, se dice, se celebran la estación. Por todas partes, a que en sus palmas, un sentimiento de hermandad, Las familias, las familias, comidas festejas, van con valor, deja dongar. ¿Por qué? Porque es Navidad, la tierra se vea, el rico del pueblo, compagina, la lucha y el gozo, que en aquel fin. Amén. Cristo Jesús, nos pido hablar, es Navidad, la tierra se vea, el rico del pueblo, compagina, la lucha y el gozo, que en aquel fin. Amén. Cristo Jesús, nos pido hablar, es Navidad, la tierra se vea, el rico del pueblo, compagina, la tierra se vea, el rico del pueblo, compagina, la tierra se vea, el rico del pueblo, compagina. Amén. 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 Santa noche Que hermosas las estrellas La noche cuando nació el Salvador El mundo estuvo envuelto en sus querellas Hasta que Dios nos mandó al Salvador Una esperanza Todo el mundo siente La luz del cielo Y al fin Voy a llorar A Cristo reverente Con noche Divina nació El Salvador La luz del cielo O noche Divina nació El Salvador Que nos enseño Amarnos sin preser Y el camino inútil Por aquí Proclamarás Soñó Con sus sentidos Con sus sentidos Todos cantarás Hoy Voy a llorar A Cristo A Cristo reverente Por noche Por noche Divina nació Divina nació El Salvador El Salvador Orador Amor Amor Adorá Son edificio Adorá Amor 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 Son edificio Adorá Y el Salvador En el Salvador El Salvador Amor 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 ¡Vamos! 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 Ya estamos preparados, todo regado, todo comprado, todo adornado, todo envuelto, vamos a ver qué es lo que nos tiene preparado el mensaje para el día de hoy. Como recuerde hemos estado viendo esta pequeña serie de tres mensajes en lo que es referente a la Navidad de cómo lo que ocurrió con Dios Padre en el cielo antes de venir a este mundo, antes de enviar a su hijo Jesucristo. En el segundo mensaje hablamos sobre las profecías del Antiguo Testamento y la anunciación del ángel Gabriel a María sobre el nacimiento de Jesús, de que ella iba a ser a la elegida, iba a ser la madre del Salvador. Hoy en el tercer mensaje vamos a hablar un poco sobre lo que ya es el nacimiento de Jesús. Si vemos la Navidad es una fecha pues muy especial, en la que se considera que todas las personas, o la que se considera que todos deberían de pasar una muy feliz Navidad. ¿Será por eso que cuando uno va al mercado, a la tienda, o la gente que te encuentra, o el vecino, ya te empiezan a decir que pases una feliz Navidad? Porque es lo que se espera, ¿verdad? Pasar un día gozoso, contento. Pero, ¿qué es lo que se requiere para que la Navidad sea realmente una feliz Navidad? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que ocupamos? ¿O qué debería de tener la Navidad? Por ahí alguien puede decir, bueno Pastor, para mí la Navidad es una feliz Navidad porque es el día en que recibo regalos, que empiezo a desenvolverlos y la emoción. Otros podrían decir, es una feliz Navidad porque es un día festivo, no voy a trabajar, descanso en casita. Otros por los platillos que van a saborear en su casa, diferentes tipos de platillos que van a ver, quizás eso para ustedes sea lo que haga esta Navidad feliz, la comida. Para otros probablemente es la, que diga, es que para mí la feliz Navidad es porque estamos toda la familia reunida y estamos ahí gozosos, pero no creo que sea lo de la familia, porque hay ocasiones en que otros eventos en los cuales las familias se reúnen y realmente hay de todo menos felicidad. Hay gritos, pleitos, contiendas, desacuerdos, así que no creo que la reunión de la familia sea el condimento clave para que la Navidad sea una feliz Navidad, aunque es importante que la familia esté en realidad, pero en paz, ¿verdad?, en gozo y felicidad. Entonces, para tener una feliz Navidad, la Navidad debe ser centrada en quién? En Cristo. Porque estamos, de eso se trata la Navidad, estamos celebrando el nacimiento de Jesús. Imagínense usted, o no sé si alguna vez lo ha hecho, hacer una, preparar todo para una fiesta de cumpleaños y que el festejado no esté presente. ¿Cómo se sentiría usted? Que, o sea, no sería el mismo ambiente, no sería la misma felicidad, el mismo gozo, que estemos todos reunidos y celebrar el cumpleaños y el cumpleaños no está o nunca llegó. Así que, esta Navidad, pues, haga de Jesús el invitado especial a su fiesta para que esta pueda ser una feliz Navidad. Así que, una Navidad sin Jesús es solamente un día festivo más. Entonces, mantenga presente el motivo por el cual nosotros celebramos la Navidad es el nacimiento de Jesús. Así que no se olvide invitarlo a su casa, a esta fiesta, para que en su hogar sea una feliz Navidad. Le, le digo que, le aviso que esta mañana ya, por poco, por el COVID, ya no podía venir yo. Ya vea, el cobijón de Simatorón, que vea, no lo podía quitar, y decía, ay, no es el COVID, es el cobijón que está ahí calientito en la cama. Pero dije, no, vamos a celebrar la Navidad. Bueno, si recuerda, tenemos a María en los mensajes que hemos visto anteriormente. Para ese tiempo, María ya tiene aproximadamente ocho meses de embarazo. Está en su octavo mes. Es el tiempo cuando ya las mujeres que han tenido bebés se podrán relacionar, cuando ya es difícil levantarse, hacer los quehaceres del hogar, ya despesa hasta irse a acostar, ya no encuentran de qué lado se duermen, si de este, del otro, boca arriba, boca abajo. Imagínense a María en ese estado ocho meses de embarazo y haciendo un viaje. Bueno, además recuerden que para ese tiempo, María y José aún se encuentran en Nazaret, ¿ok? En la región de Galilea. Pero la profecía decía que el bebé iba a nacer en dónde? En Belén, de Judea. Así que algo tenía que ocurrir para que ese, María y José viajaran hasta Belén de Judea. Y esto fue lo que Lucas nos dice que aconteció. Dice, en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. E iban todos a ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad a la ciudad de Nazaret de la ciudad de Nazaret a Judea a la ciudad de David que se llama Belén por cuanto era de la casa y familia de David para ser empadronado por María su mujer desposada con él la cual estaba encinta. bueno entonces María y José vivían en Nazaret a José por eso por eso conocemos por eso se menciona a José como José de Nazaret pero José había nacido en la ciudad de Belén o sea no era de Nazaret así que empieza de largo viaje un viaje de 90 millas aproximadamente desde Nazaret hasta Belén fue el recorrido que hicieron en aquellos tiempos imagínense 90 millas para ahorita nosotros 90 millas pues lo hacemos en qué en media hora no sé qué tan recio maneja usted pero imagínense en aquellos tiempos hacer este viaje en carreta en burrito en caballo en camello a pie muchos lo hacían ¿verdad? así que imagínense pues a esta pareja haciendo este largo viaje finalmente el viaje estaba a punto de terminar de repente en el camino se empezaron a encontrar letreros que decía Belén 10 millas y avanzaron un poquito más y de Belén 5 millas siguieron avanzando hasta que se vieron frente a un gran anuncio que decía bienvenidos a Belén por cierto Belén es la casa del pan es lo que significa ahora me imagino que después de este largo viaje lo primero que José y María hicieron fue que trataron de buscar un lugar donde se pudieran ellos pudieran descansar relajarse de ese largo viaje que hicieron así que José empieza a buscar en las posadas en los hoteles en los lugares donde había cuartos de renta quizá empieza por aquí empieza por allá empieza a tocar pero ¿qué ocurrió? bueno resulta que no había lugar para ellos en el mesón en el mesón es como un hotelito podríamos decir ya no había lugar recuerden que la gente iba a empadronarse y probablemente las ciudades estaban llenas lo único que estaba disponible para esta pareja o para ellos era que bueno había un lo único que estaba disponible era un pequeño cuarto este pequeño cuarto formaba parte de la casa pero lo que lo identificaba o lo que le hacía diferente es que en este cuarto es el que se encuentra en el sótano o o un poquito a verdad no es el medio de los cuartos de dormir de la cocina pero en este cuarto es donde es donde la gente metían a su al ganado que tenían no se habla de un ganado grande quizás unos no sé cinco o diez borreginos que tenían los metían a este cuarto en las noches para que para cubrirlos de la noche del frío y también de que no los se los puedan robar así que en ese tipo de cuarto imagínese un cuarto lleno de paja donde los animalitos entran a dormir o a descansar allí fue el único lugar donde José y María encontraron un lugar en Belén en aquella ocasión entonces tenemos pues a José y María dentro de un lugar así imagínese ese lugar ese cuarto y de repente el momento tan esperado por nueve meses llega en el momento menos esperado no sé si usted si le ha pasado a usted así algo algo similar de que algo espera está ansiosa porque ocurre algo pero cuando ocurre ocurre en el momento que no lo esperaba que hubiera que decir no porque ocurre ahorita a pesar de que lo deseaba bueno así pasó con ellos y aconteció que estando aquí ellos o ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento o sea estando ellos en Belén en ese cuartito precisamente donde estaban descansando se cumplieron los días de su alumbramiento y esta noche quiero que entienda era una noche como cualquier otra noche en la ciudad de Belén esa vez llegó el creador del universo Dios eterno cubriendo su gloria cubriendo su gloria se vistió de humanidad y siendo rico se hizo pobre ¿para qué? para venir a este mundo a estar entre nosotros dice la palabra y dio a luz a su hijo primogénito ahora note que Lucas es muy específico aquí cuando dijo que era el hijo primogénito Jesús viene siendo el hijo primogénito ¿qué significa eso? bueno si usted entiende la palabra primogénito quiere decir que Jesús fue el primero de varios hijos quiere decir que María tuvo más hijos la Biblia menciona a cuatro varones por nombre y dice que por lo menos hay dos mujeres o más en realidad mujeres no sabemos cuántas hay pero son dos o más entonces Jesús fue el primogénito si Jesús hubiera sido el único hijo de María Lucas hubiera dicho y dio a luz a su hijo unigénito unigénito solamente uno pero por algo solo la palabra primogénito Lucas sabía que Jesús tenía más hermanos que María había tenido más hijos pero Jesús era el primero ¿cuántos de ustedes son aquí primogénitos en su hogar? ¿tienes ningún primogénito? ¿todos tienen hermanos mayores? ok bueno entonces así que nace el pequeño Jesús inmediatamente imagínenselo en cuanto nace ¿qué es lo que hace María y José? y lo envolvió en pañales ¿por qué Lucas hace el énfasis de que Jesús fue envuelto en pañales? ¿qué importancia tiene eso para nosotros? ¿por qué en aquellos tiempos no era de que agarraban una computadora y empezaban a escribir tenían la tinta las plumas con las que escribían no son como las usamos ahorita entonces ¿por qué perder tinta y tiempo y papel que no era común? en decir que lo envolvió en pañales bueno si usted pone atención cada uno de los evangelios fue escrito con un propósito por ejemplo el evangelio de Mateo describe a Jesús como como rey cuando usted lee el evangelio de Marcos Marcos describe a Jesús como un siervo cuando lees el evangelio de Juan ves a Jesús como el hijo de Dios bueno Lucas está describiendo a Jesús o lo está presentando como como hijo de hombre lo que Lucas quiere que entendamos es de que Jesús fue semejante a nosotros a pesar de que era Dios era semejante a nosotros en todos los aspectos hasta que hasta el punto de que tuvo que ser envuelto en pañales entonces fíjese cómo está la cosa al principio Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios y ahora Dios viene a este mundo a imagen y semejanza del hombre el hombre siempre buscó ser como Dios les comentaba la semana pasada ahora Dios viene buscando ser como el hombre podamos ver la humildad de Dios al querer venir a este mundo a salvarnos bueno Filipenses capítulo dos versículos seis y siete hablando de de fue hecho semejante a hombres el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse hablando de Jesús sino que se descojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres entonces en este caso Pablo está hablando de la semejanza de Dios hijo al hombre cuando vino a este mundo mientras el hombre en su vanidad en su orgullo en su deseo de poder hacía todo lo posible para ser como un Dios Dios en forma humilde llega a este mundo para ser como cada uno de nosotros bueno continúa Lucas diciendo en el capítulo en el versículo capítulo dos versículo siete que lo acostó lo envolvió en pañales pero además dice que lo acostó en un pesebre ahora el pesebre no era una punita especial hecha para los recién nacidos el pesebre es algo similar a esto donde echaban ahí usted puede ver como un tipo de plato donde echaban ahí la paja el grano la comida para los animalitos era el lugar donde ellos comían imagínense que paja en la actualidad pusiera a su hijo en un lugar así más sin embargo fue la única opción que ellos tuvieron hasta ahorita hasta este momento cuando Jesús nació nadie se ha enterado del nacimiento del salvador nadie inclusive ni las mujeres que estuvieron con José y María en el momento del parto ni siquiera tienen no tienen ni la menor idea de a quien han recibido porque aunque la Biblia no lo menciona bueno si lo menciona pero no crea que que José fue que se encargó de hacer el parto de María recibe al hijo no donde ellos estuvieron estaba la partera estaban otras mujeres insistiendo a María probablemente no sé como recuerda como lo hizo Jacob Israel él estuvo afuera esperando a que le dijeran José pasa ya está listo ya llegó tu bebé así que a veces pensamos que ellos son los únicos que estaban ahí no hubo más gente en ese momento en el nacimiento de Jesús probablemente lo vamos a ver más adelantito entonces la gente se tenía que enterar de que aquel bebé que estaba acostado en el pesebre era el Mesías el salvador pero como lo iban a hacer bueno para este para esto para este propósito Dios envía de nuevo a otro ángel para que anuncie que aquel bebé era el hijo de Dios era el salvador difícil lo que ocurre Lucas continúa diciendo había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño probablemente por eso José y María encontraron un lugar en ese cuartito donde decía el rebaño porque la gente tenía el rebaño afuera probablemente era una temporada de el tiempo se prestaba para mantenerlos afuera así que ese lugar estaba desocupado y aquí se les presentó un ángel del Señor fíjense que ya no dice el ángel del Señor porque ya no dice el ángel del Señor bueno el ángel del Señor que representaba Jesús en el Antiguo Testamento ya está aquí y es un bebé este es un ángel ya está se le presentó un ángel del Señor no lo confundan con él el ángel de Jehová y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor y tuvieron gran temor pero el ángel les dijo no tema porque he aquí les doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo nuevas de gran gozo por cierto una pregunta para usted ¿cuál sería una noticia que le pudieran dar el día de hoy que sería de usted de gran gozo que empezara a brincar de gozo de alegría quizás sería el dinero que le digan no ya tienes dinero para cumplir tus deseos a veces pensamos que el dinero es el que va nos va a traer gozo en nuestra vida o puede ser que digas en el trabajo tengo un mes de vacaciones me voy ese es el gozo la noticia que me quisieran dar pero ¿qué pasa cuando el dinero se acaba y el mes pasa y tienes que regresar a trabajar o tienes ya no puedes hacer lo que quieras porque no tienes dinero es gozo temporal es gozo no es un gozo permanente vemos que el gozo del que está hablando aquí en la ángel es un gozo permanente entonces ¿qué noticia le podía dar al ángel a los pastores que trajera gangoso bueno les voy a decir aquí que ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor y eso es lo que el mundo esperaba ese era el gozo que esos pastorcitos empezaron perdón pastores no eran pastorcitos no eran bebés eran hombres adultos que estos pastores estaban esperando ellos el mundo esperaba alguien que los librara del yugo no del yugo de los romanos de la opresión romana sino del yugo de que del pecado es lo que ellos esperaban fue por eso que el ángel les dijo les trago una gran noticia el hay hoy ha nacido el salvador y recuerden que esto ocurrió una noche cualquiera como cualquier otra nació en Belén y fue puesto en un pesebre alguien o quien aquí el que nos trajo esperanza nos trajo paz nos trajo fe y nos trajo gozo pero sobre todo nos trajo que la salvación y el perdón de nuestros pecados primero en Timoteo 1.15 Pablo dijo Cristo Jesús vino al mundo ¿para qué? para salvar a los pecadores entonces miren Dios sabía que lo que nosotros necesitábamos era alguien que nos trajera la salvación que nos librara del yugo de la esclavitud del pecado Dios conoce perfectamente que es lo que necesitamos nosotros como sus hijos si Dios hubiera dicho bueno esto se ocupa a dinero probablemente nos hubiera mandado en vez de un salvador nos hubiera mandado un economista si hubiera dicho esta gente acá abajo ocupa educación en vez de un salvador nos hubiera mandado a un maestro si hubiera dicho bueno esa gente ocupa tecnología nuevos inventos porque son muy rústicos todos aprenden lumbre con palitos bueno nos hubiera mandado en vez de un salvador Dios hubiera mandado a quien a un científico una persona que con conocimientos de la naturaleza si nuestra mayor necesidad hubiera sido la diversión bueno pues Dios nos hubiera mandado un payaso pero Dios sabía que nosotros necesitábamos que la salvación de nuestras almas que nuestra mayor necesidad era el perdón de nuestros pecados por qué porque de otra manera nosotros al igual que aquellos aquellos en aquel tiempo estábamos que bueno estábamos perdidos sin Jesús sin el salvador estábamos muertos espiritualmente estábamos y vivíamos instituidos de la gloria de Dios vivíamos en tinieblas es más Pablo le dijo a los efecios en aquel tiempo cuando no tenías a Cristo estabas como sin fe y sin Dios y sin esperanza en este mundo o sea que Dios Padre sabía que lo que nosotros necesitábamos no eran riquezas no era más no era más cosas materiales sino que necesitábamos a Jesús el salvador el Mesías para que nos limpiara de nuestros pecados y perdonara nuestros pecados fue por eso que por la misericordia de Dios llegó la salvación a cada uno de nosotros y esa salvación llegó a nosotros por ese bebé que nació en Belén que fue envuelto en pañales y que fue puesto en un PCR Lucas después de haber escrito el evangelio él estaba él estaba tan convencido que no dudó o titudió en decir que Jesús era el único que nos podría dar la salvación en Hechos capítulo 4 también escrito por Lucas versículo 12 él dijo en ninguno otro hay salvación hablando de Jesús porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos así que el ángel imagínense el ángel va con los con los con los pastores y el anuncio es ya nació el salvador también los pastores le dijeron bueno pero como que ya nació si no hemos visto puentes luces no hemos visto nada excepcional extraordinario donde nació como que ya nació ángel probablemente le pidieron una señal donde como explícanos como que ya nació el salvador probablemente la gente esperaba una entrada con un desfile de ángeles y una lluvia de estrellas anunciando la llegada pero fue un poco más silencioso que todo eso entonces los pastores piden una señal y cual fue la señal que le da el ángel le dice bueno pues hallarás al niño esta señal hallarán al niño como envuelto en pañales bueno si a mi me dice eso envuelto en pañales no es una señal que digamos que señaló porque cualquier niño que si yo voy a Belén cualquier revés que me encuentre va a estar como envuelto en pañales era lo normal o sea dame una señal más por favor algo más específico ah bueno entonces va a estar acostado en un PCR ahí como que ya cambia la cosa porque cuánto ven cuántos padres iban a tener a su hijo en un lugar así o poner a su hijo en un lugar así entonces ya estaba quitando todas las opciones y está diciendo bueno es un bebé que acaba de nacer y está no está en el hospital de San Belén no está en una en una casa luego está en un PCR es por ello que a ellos se les hizo fácil identificar dónde estaba el bebé recién nacido los pastores los que oyeron o sea que no solamente estaba María y José había más personas presentes ahí con ellos en ese momento probablemente les hablé de la partera las mujeres que estuvieron asistiendo no sé cuántas eran pero había más personas que cuando oyeron lo que los pastores comentaron sobre la anunciación del ángel se maravillaron de lo que los pastores decían si lo ponemos a pensar bien los pastores fueron los primeros invitados a la primera navidad que se realizó aquí en este planeta Tierra fueron los primeros que recibieron la invitación a festejar o a celebrar la navidad la navidad recordemos que es la natividad o el nacimiento de Jesús y fíjense que los ángeles no los no les dijeron oye miren porque no van para allá y a ahí no está el pesebre y está un niño acostado pero vayan y va a haber pupusa va a haber chocolate va a haber pollo va a haber pavo va a haber va a haber de todo va a haber fiesta imagínense o sea esa no fue la invitación que les dio el ángel o lo que les dijo a los pastores a la primera navidad que iban a celebrar que fue lo que le dijo ha nacido quien el salvador eso es lo que ellos iban a ver y así ocurrió mire cuando ellos llegaron y vieron todo lo que estaba pasando y contaron lo que los el ángeles había dicho y empezaron a platicar imagino María empezó a comentar su el testimonio que ella tenía cuando le anunciaron cuando el ángel le habló José empezó a conversar con ellos también sobre lo que el ángel le había dicho quiere decir que cuando ellos terminaron todo eso dice que y volvieron los pastores o sea salieron de ese lugar regresaron al campo glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho imagínense los pastores salieron cantando alegres glorificando alabando a Dios por todo lo que habían oído probablemente como le repito María le dijo el ángel se me apareció y me dijo esto y aquello José igualmente empezaron a a cada quien a contar su testimonio y salieron alentados salieron con gran voz con gran imagínense cuando ellos llegaron a su hogar la noticia que le dieron a sus familiares sobre lo que había acontecido aquella noche ellos salieron glorificando a Dios celebrando el nacimiento de Jesús la primera navidad estos son los invitados no recibieron regalos no recibieron comida no recibieron quizás o no tomaron el día de descanso bueno pues ya nació Jesús vamos que le parece si vamos a descansar a la casa nada de lo que nosotros estamos acostumbrados el día de hoy y que la tradición nos ha enseñado ocurrió en la primera navidad nada de eso pero ellos salieron glorificando y alabando a Dios muchas veces miren llegan los invitados a las fiestas al hogar a la casa y se van renegando que porque la comida estaba fría que le faltaba esto que le faltaba aquello que en vez de celebrar lo que era realmente la navidad mucha gente ah no dice cómo iba a vestir a culanito empiezan a criticar al medio mundo hablan de lo que acontece hoy la música que escuchan ese no es el propósito de la navidad ellos salieron glorificando a Dios y no hubo nada de eso ya vimos pues cómo respondieron ellos los pastores al nacimiento de Jesús también sabemos que Lucas perdón Mateo nos dice que también aparte de los pastores ¿quién más llevó? los hombres sabios del oriente ¿cuántos eran? no, no, no no sabemos cuántos eran en realidad la palabra de Dios no dice solamente sabemos que eran los hombres magos del oriente pero ellos igualmente llegaron ¿de qué hicieron? adoraron a Dios además ellos fueron los que les llevaron regalos a Dios y probablemente de ahí viene la tradición del regalo ¿ok? ahora el regalo lo recibimos nosotros y pobre que no me regalen o que no pobre que no regalen lo que uno quiere ¿verdad? y se les arma especialmente con los hijos o los nietos no, ahora ellos fueron los que llevaron regalos a al niño Dios a Jesús bueno los pastores salieron gozosos alegres cantando los perdón los tengo aquí pero los hombres magos de igual manera ellos llevaron fueron y adoraron a Dios y le presentaron regalos la pregunta es ¿cómo responderá usted dentro de una semana el próximo viernes ¿cómo responderá al nacimiento de Jesús? porque dentro de unos días cada uno de nosotros vamos a celebrar la Navidad ¿cómo lo vas a hacer? ¿qué es lo que has planeado para ese momento para ese tiempo? ahora estarás alabando y glorificando a Dios o estarás enfocado en las cosas del mundo para terminar dos puntos ¿qué debe pasar en su reunión en su hogar para que esta Navidad 2021 sea realmente una feliz Navidad ¿cuáles son los condimentos necesarios que debe de haber? bueno número uno principalmente lo debe faltar ¿quién? Jesús el festejado no podemos tener una Navidad sin Él es imposible recuerde una Navidad sin Jesús es simplemente un día festivo más es por eso que en las tiendas se ha politizado tanto esto de la Navidad que ya no dicen Merry Christmas ahora dicen Happy Holidays ya quieren sacar a Jesús cuando Él les arrasó de la ocasión por la cual estamos no, no no son Happy Holidays es feliz es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es lo que estamos haciendo Happy Holidays para los que no creen para los de corazón duro hagan su Happy Holidays nosotros vamos a celebrar la Navidad la Natividad el nacimiento de Jesús así que debe estar el invitado especial una Navidad feliz es el hogar donde reina la paz donde hay tranquilidad a pesar de que usted sabe de que al día siguiente voy a trabajar de que al día siguiente se ven ya viene el pago de la renta ya viene esto y aquello pero hay una paz en su corazón porque usted está confiando en el Señor dice que Dios no da esa paz que sobrepasa todo una Navidad feliz es una Navidad donde hay paz es un hogar donde hay paz una Navidad feliz es el hogar donde hay gozo felicidad pero que no es causado por la música por las bebidas por los alimentos o por los regalos sino que hay gozo y felicidad ¿por qué? porque hemos sido porque tenemos al Salvador por nuestra salvación porque el Espíritu Santo mora dentro de cada uno de nosotros y número dos hay gente que alega y recontraelega de que Jesús no nació en un pesebre o perdón en un estado que Jesús nació en una casa que Jesús nació en una cueva que Jesús nació en un lugar bien otros dicen que el 25 de diciembre no es el nacimiento de Jesús pero miren cuando alguien le diga a usted todas esas tonterías díganle si yo sé que el 25 no se cerra la Navidad pero eso pero que el 25 no es el nacimiento de Jesús originalmente en realidad nadie sabe la fecha específica cuando nació pero díganle que a esas personas que eso es muy importante a mí no me importa si nació en una casa si nació en un pesebre o en un estado si nació en una cueva a mí no me importa si nació el 25 el 24 en enero en septiembre no sé cuándo realmente no son cosas menores pero lo importante es de que haya nacido en su corazón lo importante es de que usted crea en él de que aquel niño independientemente de donde nació que fue lo que de que fue lo que si lo envolvieron o no que si lo pusieron o no de que aquel niño y aquel bebé es Dios hecho hombre que es Jesús dándonos traídonos la salvación que es Emanuel Dios con nosotros que ese bebé es mi príncipe de paz es mi Dios fuerte mi Dios eterno mi reconciliación mi refugio que ese niño es todo para usted díganle así que no me vengas con con díganle no me vengas con cosas que no valen la pena para mí lo importante es de que él mora en mi corazón y que es mi señor y salvador y punto esta Navidad le deseo que usted tenga el mejor momento con su familia que la pasen bien disfrútenla porque muchos de nosotros tenemos tenemos personas que que lamentablemente ya no están aquí que sean bien nadie puede decir bueno esta Navidad la paso así pero la próxima Navidad lo voy a pasar mejor quien te garantiza una próxima Navidad aprovecha esta con tu familia de una manera bien agradable los amigos es que es que mis amigos me invitaron los amigos son los de menos tu esposa haz algo diferente por tu esposa por tus hijos por tus nietos por las personas que están contigo aprovecha estos tiempos que son momentos de poder hablar de la palabra de Dios con ellos explicarnos lo que es el significado de la Navidad no te dejes guiar por las cosas del mundo y espero que todos y cada uno de ustedes y los que están en casita también puedan pasar una muy feliz y bendecida Navidad en compañía de sus seres queridos Padre te doy gracias de nuevo por ese tiempo te pido Señor que que este es dentro de una semana y no solamente dentro de una semana sino que cada día nosotros podamos Señor reconocerte como nuestro Señor y Salvador como nuestro rey como lo que es realmente en nuestra vida reconocer el sacrificio que hiciste para venir Señor dejar todo lo que tenías todo lo que eras para poder estar viviendo entre nosotros para poder involucrarte con nosotros pero sobre todo para poder tener una relación con cada uno de nosotros Señor anulando pues el momento en que nosotros celebremos la Navidad contigo físicamente presente que podamos estar todos reunidos en una mesa y tú Señor partiendo tu pastel o abojando las rueditas yo no sé cómo tú ser en el caso de la vida Señor pero anulamos ese día estar ahí contigo Señor así que gracias te damos Padre gracias por todo gracias por la familia de Fuente de Vida gracias por aquellos que también están en su hogar Señor te pido por ellos que aún están dedicados que aún están pasando por situaciones Señor problemas en general económicos cualquiera que sea la situación Señor tú atiéndalos tú estás con ellos Señor envían tus ángeles como lo hiciste con los pastores Señor y dales esas nuevas buenas de salvación Señor que te mantengan presente siempre para que ellos puedan tener tiempos de paz y tiempos de alegría a ti sea la honra y la gloria hoy y siempre Señor de nuevo ponemos nuestras vidas en tus manos amén es de feliz navidad ya se la saben feliz navidad feliz navidad feliz navidad próspero año y felicidad feliz navidad feliz navidad feliz navidad próspero año y felicidad feliz navidad feliz navidad feliz navidad feliz navidad feliz navidad próspero año y felicidad feliz navidad feliz navidad feliz navidad feliz navidad feliz navidad próspero año y felicidad feliz navidad próspero año de felicidad Señor Jesús gracias Padre por el mensaje gracias Dios mío por esa esperanza que tenemos en ti Señor, te pedimos en esta hora Padre que nos despidas de este lugar más no de tu presencia Padre en el nombre de Jesús Jesús Amén